El primer penal es Giancarlo López. Giancarlo, ¿nervios aquí? Hola. Hola amigos, aquí estamos en la tiradera de penaltis, Nilton falla penal. Hoy nos encontramos en una tanda de penaltis un poco cerrada. Se definió en la última tanda porque Nilton falló. Señores, sean bienvenidos a Tercer Tiempo. En este episodio vamos un rético de penales con la selección, como siempre no podía faltar, y menos con el agasajado. Jonathan Faña, Faña, te voy a dar la oportunidad de que con los jugadores que están aquí elijas tu cinco y tu portero. Pero es que aquí no hay jugadores ni porteros. Dale, Avaroni, Del Barón, Blanco, Mensú. Y Dorni. Ok, entonces, conmigo, conmigo está Onri, Chivita, Giancarlo, ¿no? Reyes, Japa y yo. Cinco, cinco. No, pero el portero no tira. Vamos, ahora, la otra pregunta, Faña. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empieza Giancarlo. Vamos, empieza mi equipo, señores. Vamos a ver quién gana este reto. El diablo. Empiezo. ¡Abre, abre! ¡Penal! ¡Ay! ¡Va la derecha! ¡Ah! ¡Bien! ¿Usted es Paña? ¡1-0! ¡1-0, muchachos! ¡1-0, muchachos! ¡Hay nervios! Faña que tiene como 6 o 7 años, no tiene un penalti así en la selección y va. ¡Jajajaja! ¡Me está dando el búsquo! ¡Está pidiendo el Uwe! ¡El Uwe! ¡Uuuu! ¿Quién va de nosotros? ¿Quién va de nosotros? Edarlene, confiamos en ti, ¿eh? Confiamos en ti, ¿eh? Tranquilo, papi, tranquilo. El de Bolivia para el mundo, él cuando está muy solo no le gusta y la falla. Cuando él está arriba de 5, ¿qué es la madre? ¿Quién va a pintar por el agua? ¿Pinta a tu mismo? ¡Sí! ¡Chao! ¡Ya! ¡Ya va a ir! ¡Este pega no se vea! ¡Ey! ¡No se vea allá! ¡Ey! ¡Tiro un penalti! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde lo vas a tirar? ¿A dónde? Depende del pan del septiembre. ¡Oh! ¡Ahí encima! ¿Confiamos en Donnie aquí? ¡Claro! 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 Y la gocho. Pero que ruso si no la falla. Pero ahí es de mí. ¡Se volvió! Se volvió. Pero muy lejos. ¡Ey! ¡Ese no sabe! ¡Ese no sabe! ¡Es el primero que se va a fallar! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¿Tú sabes cómo le dicen a este? Sí. ¿Qué le pego con la calcela? ¡Esa pantera que se convirtió a nadie! ¡Eso no sabe de eso! ¡Dale, Baroni! ¡Ey! ¡Lo sabe de eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ese es el rap periódico ese es el rap periódico los más finos que opinan los porteros aquí, esta gente se está jugando la vida esta gente se está jugando la vida todo lo que yo diga va a ser usado en mi casa pero es con una tablet que hay que grabar en la cabeza no, 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 no ganaron los que tienen calidad se le pregunta a dónde muchachos con ustedes nirton sabaleta palacios al décimo no 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 ese no está más de sí la otra vez le gané en santa fe ahora tengo que dejar que gane vamos a ver si dan con la meta la pisa la paga él estamos hechos bueno pero este equipo que él eligió es muy bueno para él seguir ese penal señores hemos terminado este reto de penales obviamente había que dejar que ganar no olviden suscribirse que danco nos va a traer algo por ahí una sorpresa nos vemos en el próximo año